hola a todos bueno nuevamente bienvenidos al canal a que estoy con ustedes nuevamente y en esta ocasión como en el título les traigo lo que es un vídeo hablándoles de cómo yo utilizo lo que es mi base pues los pasos que yo utilizo para lo que es mi rutina diaria del rostro pues yo tengo ya lo que he hecho mi ceja y unos colores en los ojos que básicamente yo siempre lo hago antes de aplicar mi base y todo lo demás y pues bueno como primer paso yo voy a empezar utilizando lo que es una crema hidratante este la de benefic me gusta muchísimo pues y es necesario que siempre utilicen una crema hidratante pues también con protector solar para que nos ayude durante el día cuando estamos expuestos al sol puede utilizar estas de beneficio para aplicar una pequeña cantidad en lo que son mis dedos nada más así y lo voy a empezar a difuminar en todo lo que es mi rostro con estos dos deditos y luego que ya tengo aplicado lo que es mi crema hidratante pasó con el siguiente paso y es un primer y pues este es el por profesional de benefit también pues yo lo tengo en el tipo muestra porque tenía varios entonces los estoy terminando y voy a aplicar lo que es una cantidad muy poca también lo que es la yema de mis dedos pues y éste no nos ayuda a que pues se llamo lo que son nuestros poros abiertos en lo que es el área de nuestras mejillas y pues también nos ayuda a quitar el exceso lo que de aceite todo el resto acumulado en nuestro rostro en lo que es la zona t de nuestra cara y pues también ayuda a que el maquillaje esté permanente por mucho más tiempo y lo empiezo a aplicar teniendo aplicado lo que es ya mi primer utilizo este que es el prime de mac y pues éste vibran si hay para los ojos yo siempre utilizo éste en el área de mis ojos acá porque están las ojeras pues nada más una cantidad muy pequeña también lo que es mi dedo nada más una pompita así y pues ésta me ayuda a que a la hora de utilizar lo que es mi corrector pues no se hagan las líneas y pues básicamente para eso lo que empiezo a aplicar ya tengo aplicado todo esto vas a aplicar lo que es un bálsamo de labios y este el de ios eos pues y para meter nada más lo que son mis labios y como me siente pasó de agarrar lo que es como acá tengo este un granito o de utilizar lo que es un corrector y voy a estar utilizando este estudio finish de mac en ns w 20 nada más aplicó lo que es una cantidad muy poquita en las zonas hacia donde tengamos algunas imperfecciones ah ya lo cubrí luego paso al siguiente paso que es lo que es aplicar nuestro nuestra base en esto casi yo estaré utilizando esta de cover que ha sido últimamente la que he estado llevando por todos los días y me encanta muchísimo y yo soy el tono medium beige voy a aplicar lo que es dos pompitas una y media básicamente así y con esta cantidad ya voy a empezar a aplicar puede ser con una brochita como esta que es de real technique que es excelente para aplicar lo que son productos en líquido y también puedo utilizar esta que es la de sigma que es una de mis favoritas pero en esta ocasión voy a estar utilizando esta de real technique ah 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 lo que es mi base aplicada puede empezar a aplicar lo que es mi corrector puede utilizar este que es de maybelline o pues el de mac que en el w 20 en esta ocasión voy a estar utilizando el de maybelline y pues este básicamente lo empiezo a aplicar a lo que es acá el área de mis ojos y empiezo a poner como unos cinco puntitos así y luego acá marcó como que es un triangulito así vean como para iluminar esa área y acá así y también para lo que es un poquito en el área de acá de mi nariz hay disculpes que todavía ando mal de mi alergia pero bueno tenía que hacerle el vídeo algo de maquillaje porque de esta media perdida pues y así y ya lo que hago voy a empezar esto a difuminar esto voy a estar utilizando esta brochita pequeña de real technique o también puedo utilizar esta que es así bien suavecita este de videlline tools la 953 o también puedo estar utilizando esta otra que es de videlline tools como ven es una así puntudita y esta es la 949 pero bueno le voy a utilizar esta porque casi siempre siempre utilizo esta en realidad este es mi favorita pero en esta ocasión voy a utilizar esta y básicamente empiezo a lo que es difuminar bueno eh ah y así como ven ya iluminé lo que es esta área que a mí me gusta bastante iluminar mi estaría de acá y pues ya una vez terminado eso voy a aplicar lo que es ya sea un polvo compacto o pueden ser también los polvos sueltos que son así este es el de banana el de banay pues si yo lo he puesto acá porque como ven el empaque el el tubito que trae el de banana es como un poquito incómodo pues yo lo puse aquí y con una esponjita como ven es esta que yo tengo voy a aplicar lo que es el área de acá de mis ojos pues porque no me gusta utilizarlo en todo el rostro pero si se puede pero no personal lo aplicó básicamente donde pongo lo que es corrector ya ver si ya lo que es nuestro corrector voy a aplicar lo que es el tono en ese 25 de mac del estudio fix y pues este va a ser mi polvo compacto luces y para este voy a estar utilizando esta brochita que es para polvos de real técnico y lo voy a aplicar en todo mi rostro teniendo sellado lo que es nuestra base voy a empezar a aplicar lo que es mi contorno para eso voy a estar puedo utilizar lo que es este bronceador de en guay en guay si quieres a mí o puedo utilizar también este otro que es tema que ejerce un hit pues luce así es para que nos ayude el contorno nos ayuda lo que es darle definición a nuestro rostro hacerlo ver más delgado pues cuando estamos así como un poquito relleno de nuestras mejillas pues nos ayuda bastante a disimular eso y pues básicamente eso y para eso yo utilizo lo que son estas brochas puede ser esta brochita que es totalmente plana como ven este de sonia cashew se consigue en target o puede estar utilizado también está de real técnico o también puedo utilizar esta otra que es de real técnico de la edición limitada que es excelente para polvo para contorno y pues queda excelente en esta ocasión voy a utilizar esta para demostrarles y pues es así y el contorno se aplica lo que es el área del huesito que tenemos acá en dirección a nuestro oído en nuestra oreja perdón y pues es así y se pone lo que son tres dedos a distancia de lo que es nuestra boca vea y nos queda básicamente lo que es la línea donde inicia nuestro ojo donde termina como ustedes lo quieran tomar acá pues hasta acá es donde se lleva el contorno pues para más fácil si no sabemos exactamente dónde tenemos el área donde que vamos a poner el contorno podemos hacer una boquita de patito así y vean cómo se marca la zona de ahí pues yo voy a empezar a mostrarles para que ustedes tengan alguna idea y pues con lo que es el producto pues como les digo a mí me gusta el bronceador que sea totalmente mate para esto pues y es que es uno de mis favoritos y lo voy a empezar a aplicar de la manera siguiente vean así aquí se marca exactamente lo lo aplicó de lo que es la zona de acá de mi orejita y lo jaló hacia abajo voy a tratar de marcarlo un poquito para que ustedes capten bien o para que capten mejor y se empieza a difuminar no se deja lo que es a gran raya tampoco se difumina muy bien por eso me gusta esta noche porque lo difumina súper bello y lo amaran un poquito al área de acá así se vea se ve la diferencia no pues y vamos a hacer lo mismo con este otro lado teniendo lo que son contornos en nuestras mejillas voy a empezar a aplicar lo que es contorno en el área de mi frente como ven yo tengo una frente pues un poquito grandecita y lo para que disimulo un poquito eso lo vamos a aplicar en la zona de acá de tener lo que es un marcado nuestro rostro voy a hacer también lo que es el contorno en mi nariz para definirlo un poquito más y para eso voy a utilizar la brochita que es plana o pueden utilizar una brochita más de más pequeña básicamente se aplica en esta área así difuminando lo bien no vamos a dejar esas líneas demasiado marcadas tampoco y vean se lleva lo que es el área de acá como en la zona donde ponemos lo que es el color más oscuro con el tono de contraste de nuestro ojo hasta aquí de aquí a aquí teniendo la cita me voy a aplicar un poquito en la zona de acá y pues como ven esos son mis pasos son para mí es bastante sencillo no hago la gran cosa con mi rostro y pues ya lo siguiente voy a estar utilizando un rubor y este es el Dainty de MAC pues pueden utilizar pues el rubor que ustedes quieran para la ocasión y el tono que quieran y para esto se puede utilizar lo que es una brochita así angular puede ser una brochita así redondita para lo que es aplicar el rubor pues con la que se sientan bien también como esta también un angular pero ya más más llenita pues en esta ocasión voy a utilizar esta que es de Real Technic voy a agarrar lo que es la cantidad que necesito le quito el exceso del producto y lo voy a aplicar en lo que son mis mejillas que son acá donde tenemos cuando nos reímos se nos hace esto acá pues se empieza a aplicar de ahí y se empieza a jalar hacia atrás como ven el contorno va a ir acá y nuestro rubor en el área de acá jalándolo un poquito hacia arriba pues bueno ya tiene lo que es mi rubor aplicado voy a continuar con el paso de iluminar mi rostro que yo siempre lo utilizo y pues este lo voy a estar aplicando en lo que es el pómulo del área de acá de mi rostro como vuelvo y le repito el bronceador nuestro contorno en el área de acá nuestro rubor acá y lo que es el iluminador en el área de acá y en la parte de nuestra nariz y en la parte de acá de nuestra boquita si queremos y pues para esto yo puedo utilizar una brochita tipo abanico una zip o también puede ser esta brocha que es angular que pues le repito puede servir para el contorno para el rubor o para el iluminador pues la brocha les podemos dar los usos que nosotros creamos necesarios o para básicamente para lo que las brochas nos sirvan mejor pues en esta ocasión yo voy a estar utilizando esta voy a coger lo que es una pequeña cantidad le quito el exceso y lo empiezo a aplicar exactamente en el pómulo de acá de mi rostro y vean le da esa iluminación muy bonita y le da así como un toque más especial lo que es el maquillaje como van viendo ya se va viendo iluminado y luego lo aplico también aquí en la zona de mi nariz del medio y ya como por último también un poquito acá en mi frentita y luego agarro un poquito pequeño un poquito así con mi dedo y lo aplico en el área de acá vean como para agrandar un poquito nuestros labios y ya como por último no me falta siempre sellar lo que es mi maquillaje en esta ocasión yo voy a estar utilizando el fit black de mac o también podemos usar otros diferentes pues que básicamente lo que hace es hacerle un maquillaje y a lo que es a darle una hidratación mucho mejor a nuestro rostro y pues a que el maquillaje esté ahí por un poquito más de tiempo también lo aplico a una distancia larga de mi rostro cerrando mis ojos ok chicas y como ven pues esto ya fue mi look final para que fue mi rutina de maquillaje por llamarlo así pues son pasos muy simples fáciles de hacer pues yo básicamente no he cambiado mi forma de hacerlo es siempre la misma tal vez brochita o algunos productos que he cambiado pero de lo contrario todo es lo mismo y recuerden de que pues esta es la forma que yo me siento bien hacerla en la forma que a mí me funciona bien y espero que el vídeo les haya ayudado a darle una pequeña idea de también de cómo hacerlo y pues también disculparme que sí sé que no estaba haciendo muchos vídeos pero como ven ahorita yo estoy con una alergia a mí la alergia este cuando está empezando lo que es el frío y cuando empieza lo que es el verano a mí me ataca súper feo pues mis ojos se ponen súper llorosos mi nariz también súper feo mi garganta pues ya saben las alergias son pésimas pues si me hace la carita pues es por eso no es porque esté triste ni nada no es simplemente porque me siento mal de salud pero tampoco quiero dejar el canal demasiado abandonado y recuerden que cualquier pregunta déjenmela saber que yo siempre les contesto las chicas que me lo pedirían desde hace mucho rato mil disculpas pero como yo siempre digo es mejor tarde que nunca pues y se me cuidan muchísimas gracias por ver este vídeo bye